Hola, buenos días. En estos momentos se está apreciando un huaico, una inmensidad de huaico en Santa María. Ahí vemos la cantidad. Esto, esto es en Santa María. Esto está bajando de las alturas del cerro y está demasiado peligroso. Estamos acá cerca de la zona militar. Como se puede apreciar, está demasiado fuerte. Vamos para acá, la zona de arriba. Sí, acá estoy. Esta es la inmensidad del huaico que se está pasando en estos momentos. Mejor hay que retirarlo. Está demasiado fuerte. Huayco, señores. En Chosica no hay pase. Chosica no hay aquí. Ya. Gracias por ver el video.